¡Hola mis queridos Street Tubers! Yo soy Katy y tú estás en Manualidades Street donde seguimos transformando y creando. Hoy en Manualidades Street vamos a decorar otra caja y quiero decirles desde hoy que yo voy a compartir todas las cajas que decore con ustedes para darles idea porque a lo mejor a ustedes no les gusta un estilo pero si les gusta otro entonces ya saben todos los pares de caja que yo voy a utilizar para guardar mis cositas en mi rincón pues yo las voy a compartir con ustedes. Ustedes pueden hacer este estilo personalizándolo haciendo con el color de su gusto poniendo el papel que ustedes quieran y a este estilo de caja yo le he llamado caja chic así es que me gustaría que ustedes se queden a ver el paso a paso por completo que compartan el vídeo que me regalen un me gusta pero a los que no se han suscrito que lo hagan que es gratis también quiero decirles que tienen que darle a la campanita que aparece debajo para que les lleguen todas las notificaciones de cuando se sube un vídeo en este canal los materiales estarán en la descripción del vídeo así es que yo les voy a dejar con el paso a paso para hacer este trabajo lo primero que vamos a hacer es coger nuestra caja esta caja yo la hice de otra que le corte le vamos a retirar cualquier papel que tengamos de este así plástico para que podamos hacer la carta pesta vamos a forrarla bien por dentro o sea vamos a reforzarla por dentro que fue lo que yo he hecho aunque con trozos no pasa nada pero ya mi casa está resistente y la he forrado con caja de frutas porque la caja de fruta es bastante resistente después vamos a darle carta pesta a nuestra caja y dependiendo de los materiales que vayamos a poner en la caja vamos a dar la cantidad de o sea las capas de carta pesta que pueden dar entre 6 7 8 las que ustedes quieran de carta pesta dependiendo de lo que vayan a guardar recordando que tienen que dejar secar entre capa y capa bien ya que tengo mis cajas así que ya se le ha secado la carta pesta lo que yo voy a hacer es darle una capa de este marrón bueno ya se ha secado el marrón y una vez que ha secado el marrón lo que vamos a hacer es que vamos a coger un poquito de cera y en los lados en donde nosotros queremos que se vea el marrón vamos a darle un poquito de esta cera yo le voy a dar por ejemplo en las esquinas y en algunos lados de las partes de los laterales o de la parte de atrás ya que he puesto la cera aquí tengo este tono que es un verde clarito que he hecho con pintura blanca colorante verde y le he echado un poquito de azul y queda este tono tan precioso y simplemente lo que voy a hacer es darle una capa de esta pintura a toda la caja una observación es que como esta técnica cuando se hace en madera se puede hacer el mismo día pero yo recomiendo que si ustedes van a hacer esta técnica la segunda pintura que ustedes vayan a poner esperen por lo menos 6 7 8 9 10 horas si es posible y una vez que ya la tenemos bien seca lo lo que vamos a hacer es ligar ah 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 la hija un poquito por dentro para que vean cómo queda el efecto así es como queda una vez que ya yo elijado después que hemos fijado nuestra caja lo que vamos a hacer es pasarle un trapo para retirar todo el resto de pintura del polvo de pintura que bueno pues que se quede en la caja y luego tengo aquí un papel para estar tú y lo que yo voy a hacer es cortar este papel de esta manera como ustedes ven le voy quitando un poquito de la orilla he cogido este papel porque me va muy bien para para este color ahora tengo aquí pegamento para este tipo de papel y lo que yo voy a hacer es poner pegamento aquí es donde voy a colocar la lámina o el papel de scrapbook y luego lo que yo voy a hacer es pegar mi papel si se pueden ayudar de algún objeto plano para que esto quede sin aire y quede lo mejor pegado ahora lo que yo voy a hacer es que con el sello le voy a poner en las orillas y así ya tenemos nuestra caja lista para guardar nuestras cosas ahora yo le voy a dar dos capas de barniz acrílico para proteger bueno estrictos hemos finalizado nuestras cajas chic del día de hoy que están bellas precios a mí me encantan yo no sé a ustedes pero a mí este color yo quiero que ustedes sepan me declaro fan del color verde verde oscuro el verde claro a mí me encanta el verde me encanta me fascina entonces nada yo quiero que ustedes lo sepan y por eso a mí todo lo verde me gusta y bueno como ustedes ven quedan preciosas pero si a ustedes no les gusta el verde lo pueden hacer a su gusto me gustaría que compartan este vídeo en sus redes sociales para que el canal crezca y se haga gigante y es una forma de ustedes compensarme a mí por mi trabajo no quiero agradecer a todos ustedes su sintonía enviarles a todos un abrazo así grandote con apretón fuerte grande un gran beso y nos vemos nos vemos en el próximo tutorial bye bye